La Cámara Nacional de Comercio extorgó la máxima distinción a las empresas nacionales más exitosas, bebidas bolivianas y el Ceibo. Al celebrar los 131 años de vida institucional, la Cámara Nacional de Comercio entregó a las empresas bebidas bolivianas y el Ceibo la máxima distinción en reconocimiento al esfuerzo y dedicación de sus representantes. La Cámara Nacional de Comercio reconoce el trabajo de ambas empresas que contribuyen a la generación de empleo, aportan a las arcas del Estado y no cesan de invertir en nuevos proyectos en beneficio del país. También como miembro ya activo de la Cámara nos da pie para seguir, fortalecer y comunicar todas las políticas que emanen de este ente, porque sabemos que va a ser por el bien de los socios principalmente y también por el bien del pueblo boliviano. Nuevamente, muchas gracias y siempre estaremos y tendremos presente muy en alto reconocimiento. Gracias. Y para nosotros realmente una emoción grande poder recibir este reconocimiento de esa institución. Realmente el esfuerzo que hacemos como central de cooperativas es bastante sacrificado, ¿no? Y queremos venir trabajando desde su fundación hasta ahora. Bueno, principalmente haciendo innovaciones y desafiando siempre al desarrollo local, regional, departamental y nacional. ¡Gracias!